En estos reportes que está haciendo Red Cinema del Festival Internacional de Cine de Cartagena hemos hablado de todos los géneros, de los documentales que se han presentado, de las películas que han llegado, de las instalaciones que se han hecho y no podemos dejar por fuera los cortometrajes. Y una noticia que tiene que ver con cortometrajes se llama La Tarea y por eso me acompaña hasta ahora Viviana Márquez. Viviana, muchísimas gracias por atender esta invitación de Red Cinema y cuéntenos de esta hermosa tarea que usted se impuso en su vida para hacer un cortometraje en un pueblito antioqueño. Háblenos de La Tarea. Bueno, La Tarea es un proyecto que hice con gente de la región. Son actores naturales que se les hizo como una preparación durante un tiempo y pues es una historia inspirada pues también como en unas historias de campo de mi familia. Entonces fue una experiencia muy bonita con la misma comunidad. Pero la buena noticia que hay que compartirle a nuestros cine fanáticos es que La Tarea va a entrar ya a la programación de Cine Colombia, entonces va a ir en liga las producciones que vamos a tener porque recuerden ustedes que se están presentando cortometrajes colombianos en las salas de nuestro país y bueno, La Tarea entra en esa programación creo que es un gran premio al trabajo. Pues estoy feliz porque se pudo finalizar en 35 milímetros que es lo que todo el mundo sueña, llevar su trabajo al cine y pues estoy feliz. Desde el primero de marzo va a estar en las salas de cine durante dos meses y es una gran alegría. Además que va a entrar cuando se estrena la película en la que actúa alguien muy cercano a usted sentimentalmente. Hablamos del actor protagonista de Roa, entonces van a tener protagonismo por doble vía en la pantalla. Pues sí, eso es maravilloso, pues no nos lo imaginábamos pero vamos a compartir las funciones del cine colombiano y estamos felices. Compartamos detalles brevemente a nuestros cinefanáticos del proceso de rodaje de esta tarea. ¿En dónde se rodó? Y quiero saber si ellos ya la vieron. Mira, la tarea se rodó, yo hice casting en todo el oriente antioqueño. Finalmente terminó siendo una vereda que tenía como, el corte es como época, que tenía poca intervención moderna. Entonces escogió ese lugar. Hicimos una premiere en el Teatro Lido y se fue, contrató una chiva y todo para que toda la gente de la vereda viniera, todo el mundo estaba emocionado. Llegaron buses del pueblo, es todo súper emocionante. Y ya la vieron en el gym y luego se hizo otra premiere en la misma vereda, en la iglesia. Y fue súper lindo porque la gente era pues viendo los mismos vecinos que tenían al lado, que todos son cultivadores de frijol y fresa y entonces estaban súper emocionados de verse en las noticias de los canales, pues, de las notas y todo eso. Fue muy emocionante para ellos, no se lo imaginaban. Nunca había estado tanta gente en la vereda, tantos carros, tanta gente, porque realmente es una vereda como difícil acceso. Entonces, para ellos fue algo que les marcó. Y pues para mí también, obviamente. Bueno, pues esperemos que se emocionen de la misma manera cuando vean esta nota en Red Cinema a través de nuestra web Caracol. Esto, cuando uno ya tiene un hijo, por último, Viviana, siempre le dicen, ¿cuándo va a tener el otro? Y bueno, ¿cuándo va a tener el segundo cortometraje? Ya el otro ya está próximamente con fechas de rodaje y pues espero también estrenarlo próximamente. O sea, espero que nos veamos pronto y que me esté luego haciendo la entrevista del otro. Perfecto. Pues es Viviana Martínez, la directora de la tarea. Una mujer que ya hizo la tarea, ya nos tiene un cortometraje que se estrenará en el Cine Colombia y lo verán ustedes, por supuesto, algunas imágenes que les compartimos aquí en Red Cinema.